Mira, justo cuando le doy play, justo cuando le doy grabar, hasta parece que sabe Vamos a ir a ver Titanes del Pacífico 2 Ya vamos a ir con McQueen, pero pues ya no nos pusimos de acuerdo y pues hoy salió Y mañana me iban a estar haciendo spoiler todos ustedes culeros, entonces este La voy a ir a ver hoy y lamentablemente no voy a ir solo, digo este, voy a ir solo La voy a ir a ver con esta ferranda y vamos a ver qué pedo, pero ustedes ya me pedían un pinche Un vlog y aprovechando que se acaba de comprar un celular nuevo a pagos en Electra Digo este, al todo por todo, como tiene que ser, vamos a aprovechar a que tiene buena cámara, ¿no? Así que pues, vamos a ver qué pedo ¿Qué andamos buscando aquí? ¿Tú? Una impresora para imprimir, ¿qué buscamos? Super azul Mira Ruge con los dinosaurios, pensaba que decían rucos con los dinosaurios ¿Qué? Si fueras un aire comprimido, ¿dónde estarías? Ay, mira esto No mames, mira la pinche silla gamer, güey A la verga, cuatro mil baros Ah, perro El aire comprimido, güey ¿Qué? ¿Qué es eso? 600 Una cámara Es normal Pero tengo fotos instantáneas O sea, lo que ya hacen los celulares No, o sea, tomas la foto y se imprimes Ah, no mames Creo una de estas La ocupo, la necesito y la quiero Ay, güey A ver Memes Mira nomás, güey Cuántas cosas para papelería, carnal No chingues A la verga Una tabla Para ser ingeniero Ay, güey Ahora sí, güey Ah, no es para acá Son las 5 con 8 No manche Vamos a ver si alcanzamos Para la función de 5 y media Si no para la de las 6 Ya ni pedo Vente, vamos por recóche ¿Me vas a comprar con el chico? ¿Para qué se vas a comprar? Ya compramos los boletos, perro Va a ser Una hora De espera Falta una hora Y pues vamos a jugar American Truck Simulator Acá, güey Muchos me lo han pedido Y pues, let's go No se puede hacer para atrás, güey Rayos Rayos Estoy muy patón Quiero ser el gordo No es cierto Oye, pero no me deja Un pinche volante No sirve Ay, güey Agarré eso, güey Santo por Dios, güey Me dijeron que se manejaba Con una mujer Salvaje ¿Verdad? No No Ay, güey Vámonos, perro No, espera No funciona el volante Ahí está Vámonos, perro Vámonos, perro Yo, en mi vida pasada Fui conductor de camiones Vámonos Choco cuatro Pero, pero fui conductor de camiones Vámonos, en low Y después nos vamos a ir a High Chito Uff Espérate, güey Agarraste pa' ya, perro Vámonos Entonces esto Esto es muy normal Es así como Monter en la carretera Vean Esto es periférico O sea Alguna vez jugaron Pianotiles Pues esta madre es Pianotiles Pero Mega Pianotiles Vamos a ver Qué pedo Let's go Ya puedes jugar Espérate Espérate ¿Qué pedo? ¿Vale? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Ahí va, ahí va, ahí va ¿Qué pedo? 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 Estamos en el de los muertos caminando, pues vamos a jugar acá un rato, vamos a ver, vamos a jugar desde como mierda es esto. Bueno, este es un gameplay de un juego muy famoso llamado The Walking Vergan, que iba a la cabeza. Ok, ¡let's go! Ay, es que ya no soy zurdo. Toma. Ya, si quieres, corta el legado, seguro. Aún queda el de 100. No, pero ¿qué le picaste? ¡Ah! Vamos a ganar 75 o 100. Ya tiene que empezar a echarse ahí algo. ¡87! Ok. Prepárense para orgasmearse. Tira. ¡No! ¡Tira! ¡Ja, ja, ja! Toma, wuey. Mira nomás. Ja, 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 ja. Oh, sí. Sigue me dando. Chorrealos. Toma, mira. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Cuántos van? ¿Quien sabes? Tú sigue. Sigue expulsando tickets. Sigue expulsando boletos. ¡Tonta máquina! y todavía sigue y sigue y sigue que van 87 tickets son 554 y es hora de comprar mapaca a perro vamos a ver la macro porque porque si güey men dicen que aquí adentro roban viola ni matan esta vez no me vas a tirar los machos eres negra pues no fue lo que esperaba pero estoy muy satisfecho se sintió cuchito la ausencia de guillermo del toro palomera pero no una buena secuela no me quejo valió la pena valió la pena ni pedo pues ya salí no fue mala pero tampoco una buena secuela palomera si esta chida pero tengo ahí muchas cosas que no que no se ahí luego les digo pero si esta no se raro esta divertida esta chida pero no no se simplemente no se esta divertida esta divertida sale pues una una otra Gracias.